¿Fue un error o una provocación? El viernes Andrea Legarreta deslumbró a su público con un vestido de saten de un color rosado perla. El diseño corresponde a la tienda Latingal marca de Labios Boutique, como bien comentó la conductora del programa Hoy a través de su publicación en Instagram. Pero esta, aparentemente, no es la primera vez que este vestido aparece en las pantallas de Hoy, el programa matutino de Televisa. Este conjunto se parece mucho a uno que ya había llevado Galilea Montijo el 12 de diciembre del año pasado, la única leve diferencia que se puede notar en el vestido de Legarreta, al menos a simple vista, es el cuello, ya que en el Andrea se pueden ver dos tiras que caen y se unen en el centro, cuando en el de Galilea estas parecen estar ocultas. Las conductoras, por otra parte, con el transcurso de los años han demostrado que tienen un gusto que dista de ser parecido. Sobre todo porque sus cuerpos no son iguales, empezando por el tono de la piel y la estatura. Sin embargo, también es cierto que las dos saben cómo satisfacer a su público explotando sus mejores atributos. Esta semana Legarreta llevó un vestido de color turquesa que conquista la vista por muchas razones, además del color, esta pieza parece una inspiración griega, y la caída de la tela hace que la conductora se vea delicada y su piel brille más por la tonalidad tan fuerte del vestido. Incluso en Likes este diseño tuvo más éxito, que el que repitió de Galilea, sobre todo porque la prenda lleva una sola manga, lo que permite que dependiendo del ángulo pareciera que la conductora lleva dos vestidos diferentes. A la esposa de Eric Rubin también le gusta mucho destacar sus piernas, sobre todo porque su público vive una verdadera fascinación con ellas. Punto. Montijo por su parte suele ser más arriesgada, no solo con su peinado, también con las combinaciones y los accesorios que suele llevar no solo a hoy, sino también cuando conduce pequeños gigantes. ¡Suscríbete!